En este video les voy a mostrar como pasar de esto a esto. Bienvenidos de vuelta al canal chicos, lo que vamos a construir hoy se llama caja de pájaros o espaldón o vertiente triangular a dos aguas, tiene muchos nombres, pero necesitarás un lugar para clavar tu sofito y un lugar para que tu sofito baje y regrese a la fascia. Así que, nuevamente, caja de pájaros, retorno a dos aguas o como quieras llamarlo, lo que voy a hacer es subir con la escalera y mostrarte lo primero que harás. Si eres nuevo en el canal, mi nombre es Josh, este canal se trata de construir tu propio caso ahorrando mucho dinero. Suscríbete y presiona la campana para que recibas notificación cada que subo el video y deja un like para que el algoritmo de YouTube promocione este video. Como cualquier otra cosa en construcción, probablemente hay muchas formas de construir esto, al menos estas cajas de pájaro, así que si tienes una técnica que funcione para ti, quédate con ella. Esta es la técnica que a mí me parece que funciona mejor, pero no solo es la más rápida, sino que también es el método más fuerte que he encontrado. Así que, si tienes uno que funcione para ti, apégate a él. He visto personas construirlos usando una canaleta, pero no recomendaría eso. Bien, te doy una idea de cómo funciona. Va a ir contra tu fascia y esta parte va plana contra la casa. Haré una marca justo en la parte superior de nuestra escuadra. Y luego haré lo mismo en este lado y simplemente dibujaré la línea. Esa será nuestra línea para nivelar con el borde de esta fascia. Y también puedes utilizar un nivelador para nivelar desde este borde hasta la pared de la manera que tú prefieras, pero con la escuadra me resulta más fácil. Ahora, lo que quieres hacer es medir a partir del borde aquí, al final de la viga, hasta la marca. Entonces, sabemos que queremos esta pieza que no sea más grande que 5 pulgadas. Así que, si venimos aquí, será lo mismo, 5 pulgadas. Funcionará bastante bien, me da bastante espacio para poder alcanzar hasta la viga. Así que, ahora tomaremos un 2 por 10 y cortaremos este lado a 5 pulgadas. Así que, lo siguiente que deberemos medir es la distancia entre el borde de esta fascia hasta donde alcanza o toca la pared. Así que, parece que tendremos alrededor de 10 y 3 cuartos. Así que, vamos a permitirnos un 10 y medio. De esta manera, no batallaremos porque no tiene que estar tan justo ahí. Así que, en pocas palabras, lo que haremos es, tomaremos un 2 por 10, quitaremos 5 pulgadas, vendrá aquí y se dirigirá hacia adentro de esta parte donde la fascia y el sofito se encuentran o topan y luego se atornillará al costado de esto. Será una bonita caja de pájaros fuerte, así que, vamos a hacer ese corte para que entiendan mejor de lo que hablo. Tenemos ya la pieza cortada, esta es la parte que va bajo el voladizo del astial o del piñón y esta es la parte que acabamos de hacer la marca. Así que, ahora lo que haremos es subir, pondremos este borde inferior alineado y colocaremos en la fascia, en el lado del piñón y lo clavaremos. Los clavos que estaré usando para sujetar esto al costado de la casa son clavos de 3 pulgadas para framing en la clavadora neumática, que no tienen que ser galvanizados ni nada porque está debajo del techo, pero quieres al menos de 3 pulgadas. Me gustan más los de 3 y cuarto, pero simplemente hoy no he tenido. Entonces, asegúrate de clavar a una viga si puedes. Siempre es mejor hacer cualquier cosa en casa tocando la viga o la estructura, incluso cuando estás haciendo revestimiento o cualquier otro tipo de sujeción de casa. Bien, entonces, echamos un vistazo aquí. Puedes ver que ya lo tenemos clavado a la fascia y para que sepas, la razón por la que me gusta usar un 2x10 es que tienes una buena tabla ya sólida aquí. Así cuando tu sofito baja y entra aquí, sabes que tienes una pieza sólida donde tu fascia quedará eventualmente envuelta, como te mostré al principio del video cuando ya está blanco. Y bueno, si ves aquí, tenemos alineado esto, está bien clavado, por lo que esta pieza no va a ir a ninguna parte, va a estar bien y fuerte como caja de pájaro. Así que ahora todo lo que debo de hacer es medir para llegar de este punto de aquí y después medir a este punto y cortar este bloque que entra o encaja aquí para llenar el resto de la caja de pájaro. Tengo la pieza cortada, tenemos 6 pulgadas en este borde y 10 y cuarto en este otro. Y todo lo que deberás hacer es colocar un borde recto desde este punto hasta este punto, hacer una marca, cortarla y entonces tienes tu pieza para terminar tu caja de pájaro. Cuando clavo esta pieza, siempre pongo un clavo en la parte inferior hacia arriba en la fascia, como me ven hacerlo ahí mismo, y después pongo 3 al otro lado, 1, 2 y 3. Y siempre manténganse una pulgada o dos de esa parte superior porque no hay mucha madera y puede romperse si clavas ahí. Bien, aquí hay un acercamiento del producto final. Puedes ver que esta pieza resultó quedar muy bien, así que ahora tienes un lugar para clavar tu sofito y en este borde de aquí, cada vez que hago el sofito, esto va para otro video, pero pones el canal F aquí arriba y luego clavas el sofito a el borde de la fascia. Lo explicaré en otro video cuando envolvamos esto, y ese será el final para la caja de pájaros. Y esto es solamente un framing aproximado, claramente. Así que esto es lo que tenemos. Y para explicar brevemente, tienes tu sofito dirigiéndose hacia aquí, se detendrá en la caja, y tendrás envuelto esto, y después tendrás tu sofito yendo en esa dirección. Así que esto es como se ve desde el suelo, y hagamos un pequeño recorrido por este lado, y puedes ver justo abajo ahí, el suelo oscurece muy bien, pero esto es todo lo que hay en este lado. Puedes ver como el sofito cruza directamente y termina justo ahí. Muy bien chicos, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy, asegúrense de suscribirse, y espero que hayan aprendido algo. Aprecio que vean mi canal, y los veo en el próximo video. POS.